¿Qué es la sostenibilidad como estrategia? En el desarrollo de cálculos de carga térmica adecuados, selección de equipos de alta eficiencia energética que en conjunto con los demás insumos de una obra pueden garantizar el menor impacto ambiental y la estabilidad de la misma en la industria y en el confort humano. Nosotros nos apalancamos en todos los estándares de ASHRAE, NAFA y ARI, entre otros.